Hola chicas, bienvenidas nuevamente a su canal Amo Los Bolsos. Primero que nada quiero desearles que hayan pasado un muy muy feliz día de las madres, a todas las que pues ya son mamás, que las hayan consentido mucho, que se hayan sentido muy amadas, pero sobre todo que Dios les dé, bueno nos dé, porque me incluyo siempre la sabiduría, la fuerza y la salud para poder guiar a nuestros hijos en los propósitos que el destino para ellos. De verdad se los deseo con todo mi corazón. Y bueno, el video de hoy va a ser honestamente súper cortito, porque esta fue la bolsa que estuve usando el día de ayer. No es una bolsa nueva, es una bolsa que ya tenía, prácticamente la he usado, yo creo que esta es la tercera vez, y pues como es una bolsa cortita, pues chiquita, perdón, lleva muy poquitas cosas dentro, pero pues mis videos son realistas, es lo que uno realmente llevaría, o sea, soy una mujer como ustedes. Y pues bueno, si quieres ver qué traigo en la bolsita que usé el 10 de mayo, quédate que comenzamos. Bueno, esta bolsa me encanta, me encanta, he de confesarles que de dónde creen que es, también esta bolsa la compré en Coppel, fíjense que he visto que en Coppel sacan muchas inspiraciones de bolsas de diseñador, y están a muy buen precio, entonces pues hay que estar como que bien atentas qué tipo de modelo es el que está inspirado. Y esta bolsa está inspirada en las bolsas de Yves Saint Laurent, y se las voy a dejar aquí encima para que vean cómo es, a ver si encuentro una del mismo color. Y esta bolsa yo la había visto, y la había visto, y la había visto, y costaba me parece que 400 pesos. Les estoy hablando hace aproximadamente, yo creo, unos 2 o 3 años, y no la compraba, porque o sea, ay no, no voy a pagar 300 pesos por esa bolsa. Entonces me esperé, me esperé, me esperé, hasta que por fin la pusieron en descuento, y me parece que me salió en 200, ya la compré hace como un año, el año pasado yo creo. Y es una bolsa preciosa, para empezar el color es divino, es un color nude beige que combina con todo. Me encantan sus aplicaciones del hardware en color dorado, esto bueno, me encanta. Esto es para que la jales, y la puedas usar como así, o crossbody, que es como generalmente la uso cuando ando en la calle. Y ayer, honestamente, pues con la, todavía aunque ya mucha gente está siendo vacunada, gracias a Dios, pues no, todavía no salgo mucho, pero ayer me invitaron a comer, entonces fue así como que de rápido, y la bolsa que me combinó fue esa, ¿ok? Yo la decoré con este pomponcito, en color beige también, la verdad ya ni recuerdo dónde lo compré, yo esta moda de los pompones ya fue de hace mucho tiempo. Y la decoré con este pomponcito, por atrás no tiene ningún cierre ni nada. Y las bolsas de Eves Saint Laurent, tienen así como este tipo de grabado o capitoneado, entonces pues me gusta. Obviamente esas bolsas son de piel, esta pues no. Se abre con un imán, y por dentro es negra. Su forro es como de tela, no es terciopelo o algo así. Y por dentro pues le cabe súper poquito. Yo creo que de los lados debe de tener un ancho como de unos 8 centímetros a lo mucho. Colgada se ve preciosa, se ve la verdad súper súper elegante. Y pues bueno, vamos a lo que te truje chencha, a ver qué es lo que traigo adentro. Bueno, lo primero que sale es el sanitizante, que este sanitizante lo metí del carro para rellenarlo, y teníamos dos en el carro, los metí y no los he guardado, y los traigo de bolsa en bolsa y en el carro no traigo. Traigo el cubrebocas que estuve usando. Traigo mi carterita que es para guardar tarjetas, pero yo la uso también como monedero o cartera. Y es todo, solamente tiene este cierrecito aquí, y este fue el preciosísimo labial que estuve usando. Este es de la marca de los chinos, la verdad, pero este color me encanta, es como un color lavanda, pero mate, pero nude, es súper bonito. Y pues prácticamente es todo lo que traigo en la bolsa, no le cabe más. Este es de la marca Sahara, de ahí de Coppel, la verdad no sé si esté en existencia, ya no he puesto atención la verdad, porque estoy en la mira de una bolsa, que estoy esperando que la pongan en descuento, y no les miento, lleva como dos años y no le bajan ni 10 pesos. Entonces la estoy esperando con mucha paciencia. Tenía la esperanza que para el Día de las Madres la pusieran en descuento, pero no. Entonces, pues bueno, ¿qué me regalaron? Pues esta vez regaló físico, ¿no? Yo quería una bolsa y fuimos a un lugar donde me gusta comprarlas y estaba cerrado. Entonces, pues la verdad, ahorita no necesito una bolsa. Tengo una que no he estrenado, no he encontrado la ocasión, una bolsita que tengo por ahí, pero bueno, pues esta fue la bolsa que estuve usando. Las invito a que se den una vuelta por las bolsas de Coppel. De verdad que hay muchas bolsas que están inspiradas en bolsas de diseñador y a un muy buen precio. Y pues sobre todo cuando están en oferta, pues son una bolsa que te conviene muchísimo. Esta bolsa a mí me encanta, me encanta, se ve súper elegante. Si trabajara en oficina sería la bolsa perfecta. No le eché mucho porque nada más fuimos a comer y nos regresamos. O sea, no iba como que hasta dando vueltas o, no sé, paseando o algo. Fue solamente lo que usé y ya. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Cuéntenme a ustedes cómo la pasaron el 10 de mayo, qué les regalaron. Y pues bueno, las espero en el próximo videíto. Que Dios las bendiga. Felicidades, madres lindas y esforzadas. Que Dios las bendiga. Adiós.